Buenos días, vamos a iniciar nuestra charla de nutrición, así que voy a compartir pantalla y vamos a realizar nuestra presentación. Vamos a dar inicio a nuestra charla de nutrición en pacientes COVID dentro del marco del curso COVID Más, Manejo Multidisciplinario en Atención y Soporteo. Nutrición, vamos a hacer un pantallazo general de nuestro paciente, no es muy distinto a nuestro paciente crítico, pero sí hay algunos tips que hay que tener en cuenta en el momento de alimentar. ¿Vamos a alimentar a todos nuestros pacientes COVID-19? No, vamos a ver qué. Esto sería lo ideal, pero este es un paciente sicticio donde comería lo que nosotros le daríamos, donde llegaríamos al aporte calórico proteico necesario para salir de esta injuria y de este síndrome de respuesta inflamatoria que es el COVID-19. Como introducción, nuestra búsqueda bibliográfica siempre está basada en PADMED, ASPEN y ESPEN son nuestras guías y palabras claves como nutrición, COVID y vitaminas fueron a nuestros pilares. Manejo nutricional, qué hacer si nuestro paciente da positivo y qué hacer si nuestro paciente da negativo. Hay un equipo siempre multidisciplinario para el manejo nutricional porque hay que evaluar, hay que evaluar la escala de riesgo nutricional, hay que evaluar, hacer una valoración global objetiva y hay que asistir a nuestro paciente hasta incluso el alta. Procesos de evaluación en nuestro score. 2002 es un score que marca si tiene o no tiene consecuencias esta afección. Entonces vamos a ver si sí alguna de estas cuatro preguntas que van a ser claves si nuestro paciente está en un alto riesgo de desnutrirse o un bajo peso, ha perdido peso en los últimos tres meses, ha reducido su ingesta en las últimas semanas, el COVID-19 ha ido asociado a trastornos gastrointestinales, a falta de apetito, a no sentir el gusto, a no sentir el olor, por ende a que la comida no nos llame la atención como nos llamaba hasta este momento. Va a llegar a ser este paciente grave en algún momento, entonces si tengo sí alguna de estas respuestas voy a hacerle un cribado final y si tengo no voy a valorarlo semanalmente para ver si alguna de estas respuestas cambió. Si tengo sí, realizo un cribado final que vamos a ir a ver si digo no, lo valoro semanalmente. Si digo que sí, que tengo cuatro o alguno de estos puntos, voy a valorar si mi estado nutricional es bueno, si hay un deterioro leve, si hay un deterioro moderado o si hay un deterioro severo o si mi severidad de mi enfermedad es leve, si es moderada o si es grave. Esto me va a dar un puntaje, cuanto más puntos tengo, más posibilidad de desarrollar una desnutrición voy a tener. Entonces voy a ver, voy a sumar mi score 1 y mi score 2 y voy a tener el total y si mi paciente tiene más de 70 años, como lo hemos visto en esta enfermedad, voy a sumarle un punto más. Entonces si tengo mayor o igual a 3, se encuentra en riesgo nutricional, entonces yo debo iniciar lo antes posible un soporte nutricional porque mi paciente va a tener consecuencias del saldo. Entonces si hay una pérdida de peso mayor al 5% en los tres meses, una ingesta inferior al 50 al 75 la semana anterior a la hospitalización, pienso que es leve. Si tengo una pérdida de peso mayor al 5% en los dos meses, o sea que ya abajo de un mes, y tengo un índice de masa corporal entre 18 y 20%, que es bastante limitado, unido a un deterioro del estado general o una ingesta energética menor en la última semana. Voy a tener un riesgo moderado. Y si tengo una pérdida de peso mayor a un 5% en el último mes, es bastante corto el periodo, más de un 15% en los últimos tres meses, o sea que yo voy con un deterioro paulatino de peso, un índice de masa corporal menor a 18, que ya es bastante limitado, más un deterioro de mi estado general y la ingesta ha disminuido sustancialmente, tengo un grado severo y mi afección nutricional está siendo comprometida. Si yo tengo una severidad de enfermedad donde tengo un paciente oncológico que está con tratamiento, tengo un paciente hemodializado que está con soporte, voy a tener un deterioro, una enfermedad severa, pero leo. Si tengo una severidad de enfermedad moderada, significa mi paciente con neumonía severa. Este paciente que yo pienso que va a requerir ventilación en un corto periodo, este va a tener más puntos que el paciente anterior. Y si tengo un paciente que está en UCI, crítico, este tiene un alto riesgo de tener un déficit nutricional. Ahí se los marque al score. Para no olvidar, pacientes críticos de UCI, neumonía severa de UCI, que son nuestros pacientes. La valoración global subjetiva muchas veces no la hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro paciente ya llegó ventilado, porque nuestro paciente no puede respondernos, porque nuestro paciente está desorientado, porque nuestro paciente lo descone. Pero esta valoración tiene, vendría a decirse, tiene como objetivo también hablar con un familiar. El familiar puede entregarnos esta información que nosotros necesitamos. Necesitamos el peso con el que va a ingresar, que nosotros podemos obtenerlo si tendríamos una cama, una cama completa, o nuestro paciente se podría mover, o el paciente recordaría su peso, o su familiar recordaría su peso, y el peso en los últimos tres meses. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver si el paciente ha venido con un deterioro progresivo de alguna, de alguna pérdida. Si cambió su alimentación, si cambió sus hábitos, si tiene algún tipo de dificultad para alimentarse, sabores desagradables, no siente los sabores, son claves en el COVID-19. Eso, para mí, lo más importante, y medir la albúmina y la prealbúmina para sacar una real valoración global. La valoración global nos va a permitir saber si está en buen estado nutricional, si está con una malnutrición moderada o un riesgo de malnutrición, o si ya está malnutrido, grave, o una desnutrición. Entonces, yo voy a ver los puntos, voy a sumar, voy a ver qué tipo de tratamiento médico tiene, y voy a categorizar A, B, o C, y dependiente de ese, lo voy a tener en riesgo. ¿Por qué? Porque yo voy a valorar esto, voy a valorar el nutiscor, y voy a valorar si mi paciente ya viene con comorbilidad, porque si es un adulto mayor, lo más probable es que el adulto mayor haya tenido una menor ingesta, sobre todo si estaba febril, sobre todo si estaba con clínica de COVID. Entonces, este más deteriorado, enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades múltiples, muchos son hipertensos, diabéticos, cardíacos, tienen una malnutrición previa, muchos no consumen las vitaminas ni toman el sol necesario para convertir la vitamina D, o tienen una movilidad reducida y están postrados en cama. Entonces, yo voy a ver todas esas comorbilidades que van a terminar afectándome en mi recuperación. Los procesos involucrados, tengo una fase inicial, que es mi periodo inicial, donde mi paciente está en shock, donde está hemodinámicamente inestable, donde yo estoy intentando compensar para llegar hacia una fase más estable, que me va a permitir alimentar, en este caso. Mi fase inicial, de 12 a 24 horas, no voy a quitarme el sueño porque no lo puedo alimentar. No, espero a 24 horas, reevalúo, veo si este paciente está estable, si no tiene drogas vasoactivas a alto nivel, si logré compensar la hemodinamia, si pude nivelar la ecuación respiratoria, y ahí voy a ver si entro a una fase ya de catabolismo, donde ya mi estrés agudo, hiperagudo está pasando y donde voy a estar en un catabolismo tan severo que voy a necesitar un aporte calórico proteico necesario para no llegar a un anabolismo en malas condiciones. Anomalías metabólicas, ¿qué hacer si tengo un COVID-19? Tengo que ver qué requerimiento energético tengo. La calorimetría indirecta siempre ha sido el gol estándar en todo paciente crítico. No siempre disponible, no siempre a mano de todos los pacientes, sobre todo hoy. No hay tantos aparatos portátiles para medir la calorimetría con máscara. La mayoría son calorímetros asociados a la rama del ventilador, donde nos permiten medir el consumo de oxígeno en la producción de CO2 y dependiente de esto se va a sacar la calorimetría. Cálculo de balance, sí. Sí o sí debo hacerlo porque es un indicador del metabolismo proteico y me va a marcar la excreción urinaria de nitrógeno ureico, por lo cual eso me marca un estado de hipercatabolismo. Cuanto más nitrógeno tengo, más hipercatabólico estoy. Por ende, yo debo hacer un mayor aporte y un ajuste de las proteínas necesarias para que mi paciente esté compensado su parte mejor. Fórmulas predictivas de gasto energético no es lo que yo le voy a dar de comer, que es lo que la mayoría de la gente piensa. No. El gasto energético basal es desde donde yo voy a partir, según una fórmula de Harris-Benedict, que es la más usada y la más aceptada en pacientes críticos. Desde donde yo voy a partir, que es mi basal según mi kilo, mi peso, mi altura y mi edad es desde donde yo voy a ir hacia adelante. De ahí voy a calcular mi gasto, voy a calcular mi déficit, voy a calcular mi balance y si tengo suerte, voy a tener una calorimetría. Cálculo de los requerimientos porque ya le hice un autre score, porque ya le hice una valoración global subjetiva, porque ya le calculé el gasto energético basal. Entonces ahora voy a calcular el requerimiento. Entonces voy a tener objetivos, porque no voy a ponerle a todos los pacientes el mismo requerimiento. No, voy a tener un tope de 30 kilocalorías, kilogramos, peso, día, como tope. No voy a iniciar con esto, no voy a salir alimentar y esto va a ser dividido en calorías no proteicas, en calorías proteicas según edad, según peso, según contextura, según estado del paciente. Si yo tengo muchas comorbilidades, si no tengo comorbilidades, si tengo bajo peso, si tengo alto peso. Entonces voy a valorar mi paciente y voy a ponerme objetivos claros y medibles y cumplibles para que mi paciente evitar tanto una desnutrición calórico-proteica que me va a impedir la recuperación óptima como un síndrome de alimentación que lo veremos. Para esto tenemos que saber qué son los macronutrientes, hidratos de carbono y lípidos, hidratos de carbono, la glucosa el más común, lípidos, el colesterol, fórmulas para ventilados, fórmulas para no ventilados. Hoy en día hay calorías no proteicas y calorías proteicas. Las calorías no proteicas están incluidas, los hidratos de carbono y los lípidos. Siempre fuimos jugando con las fórmulas, 60 hidratos de carbono, 20 lípidos, 20 proteínas. A su vez que fue pasando el tiempo, fuimos cambiando y cada vez nos dimos cuenta que había que cumplir los hidratos de carbono basal para tener la energía necesaria para nuestras células, pero no disminuir las proteínas a tal nivel que no podíamos cumplir las funciones de nuestros órganos. Entonces bajamos siempre los lípidos, ponemos un hidrato de carbono basal y jugamos con las proteínas en cierto modo para llegar a un aporte calórico proteico bueno. Proteínas en estos momentos y hace muchos años, la BD, nos venimos discutiendo cuánto estar de proteínas. ¿Por qué? Porque si por nosotros fuéramos, daríamos muchas proteínas y nos volveríamos cetónicos y eso tampoco estaría bueno. Entonces tenemos que hacer un balance entre hidratos de carbono, lípidos y proteínas para un objetivo común que es la rehabilitación y la recuperación de nuestros pacientes. Proteínas, la albúmina la más conocida, un gramo kilo peso día en adultos mayores es lo mínimo que le voy a dar y mayor a un gramo kilo si yo quiero recuperar a mi paciente en buenas condiciones. Micronutrientes, nunca pensamos que íbamos a leer tanto de micronutrientes ni hablar de vitaminas, de C, zinc, oligoelementos. Estos micronutrientes nos han permitido desde el 2017, ya vamos a ver un poco de evidencia, saber que nuestra respuesta inmune está mediada por eso. Vitaminas, B, la C, la D que es la BD, zinc, selenio y magnesio. Vamos a hablar un poquito de realimentación antes de entrar en la evidencia. Teniendo nuestro paciente desnutrido en ayuno prolongado, nosotros alimentamos bruscamente, es una forma educada de decirlo, bruscamente alimentamos y producimos un refeeding que es un aumento de la secreción de insulina, mayor captación de glucosa por el hígado, captación de fósforo, magnesio y utilización de la teamina disponible. Por ende, mi organismo hace un desbalance electrolítico produciendo una baja de fósforo, una baja de potasio, una baja de magnesio, llevando con estas alteraciones hidroelectrolíticas a arritmogénesis e incluso la muerte, es lo más preocupante. Convulsiones, encefalopatía, arritmias, hipotensión, fallo de los líquidos. Voy a aportar líquidos que van a ir a un tercer espacio, no se van a mantener en el intravascular. Todo esto va a ser producido si yo alimento bruscamente a mi paciente. Entonces, no olvidar que yo debo tener, iniciar con un soporte un 30% y aumentar progresivamente hasta llegar a un 100% al cuarto líquido. Hablando un poco de evidencia, cuando uno plantea iniciar la búsqueda de evidencia, mi pregunta inicial fue ¿por qué estamos hablando de vitaminas y virus cuando antes no era tan, no es la primera vez que tenemos enfermedades respiratorias? Si bien el contexto cambió, la pandemia hizo que esto se vuelva más globalizado. En el 2017, un estudio publicado el 15 de febrero, hablaba de que el déficit de vitamina D en pacientes con test oscura, o sea moreno, de raza negra, hacía que el paciente tenga una respuesta inflamatoria a los virus respiratorios menor que a los pacientes blancos que no tenían déficit. Entonces, en un programa de Reino Unido se implementó que todos los pacientes en la época invernal donde ellos no están en contacto con el sol o su clima y raza negra debían suplir su vitamina D. Esto se convirtió en una política de estado y todos los pacientes, todas las personas de Inglaterra reciben un correcto aporte de vitamina D para evitar los virus respiratorios. Así partió esto de que hoy en día estemos hablando de vitamina D y COVID. Vamos a ver un poquito más de evidencia, ya más actual, ya asociado a la enfermedad. Y vamos a ver unas guías basadas, estas están en español, por eso las publiqué, pero están basadas en las guías de ESPEM, que son recomendaciones para el manejo. La evaluación del riesgo, ya lo vimos en el Discord, la valoración global, asistencia nutricional, intervención nutricional, bajo riesgo, evaluación de la ingesta, monitoreo, trastornos vasointestinales, glutamina, deglución y dieta en la alta. Todos estos pilares hacen que uno esté acorde con la enfermedad. Hay una asociación, un estudio publicado, una investigación en una revista de infecciones, una asociación entre el estado de vitamina D y otras características clínicas con resultados con COVID, pacientes positivos. Habla de mortalidad, habla de ingresos hospitalarios, refiere que habría que necesitar más estudios aleatorizados, pero que debería disminuir la necesidad de ingreso a UCI. Como conclusión, administración dosis alta, disminuyó la necesidad de UCI, redujo la gravedad, pero solamente incluía 76 pacientes, o sea que necesitan estudios a gran escala para que esto sea extrapolable. La deficiencia de vitamina D en menor a 30 reduce el riesgo de resultados 5 adversos, o sea que si uno suplementa el déficit de vitamina D, si nosotros lo medimos a un valor de 10 unidades, tendría que tener mejor clínica. Eso es lo que habla este estudio. Pero no pudo comprobar el efecto del tratamiento y la terapia disponible versus la terapia disponible y la mortalidad. Es un estudio piloto donde también falta evidencia, es un estudio pequeño donde no pudo decir que se mueren menos o que ingresan menos o que tienen menos posibilidad de cortar. Infección y mortalidad por vitamina D y COVID en el Biobanco de Reino Unido. Esto es el después del estudio del 2017 y comprobó que no existe un vínculo potencial de tener dosis alta y su mortalidad. Que yo puedo tener dosis alta y morirme igual. Que faltan ensayos para mostrar el beneficio y que no lo previene ni disminuye su mortalidad. Efectos inhibidores de la vitamina y la inflamación. Intervenciones nutricionales tempranas. Rol de la vitamina D. Vínculo de la vitamina D. Distinguir hechos de ficción. Les recomiendo que lean este. Ahí les dejo los datos. ¿Por qué? Porque este artículo es sumamente interesante en decir quién lo hizo, cómo lo hizo y sí. Mostró diferencia pero cuando uno va a leer la letra chica, este estudio está hecho por donde entra esa farmacológica. Entonces, sí, si yo vendo el fármaco, seguro que voy a decir que está mejor. Respectiva, mejor la vitamina D y el COVID, COVID y vitamina D. Un vínculo de oportunidad e intervención. Si me lo dicen a mí, yo le daría a mi paciente. Porque no es algo que nos vaya a producir daño. Es algo que está comprobado que disminuye el riesgo y disminuye el la 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 respuesta del sistema inmune. Entonces, en otros virus, no en el COVID-2, no está comprobado en COVID-2. Yo creo que en algún momento lo vamos a comprobar, pero nos faltan estudios. Entonces, en estos momentos, si yo tendría que decidir, ¿doy o no doy vitamina D? Por supuesto que sí. No me va a evitar el contagio. Sí, eso ya lo vimos en múltiples estudios. No me va a evitar el contagio. No me va a evitar que yo ingrese a UCI, no me va a disminuir la mortalidad, pero sí me va a aumentar mi respuesta. Los niveles de vitamina D bajos se han aumentado, han asociado a un aumento de citoquines inflamatorias y un riesgo mayor a neumonía. Esto está probado desde mucho antes. Y vamos a ver un poquito del manejo de la parte nutricional en pacientes UCI, sobre todo cuanto suplementar. Preintubación, antes de que el paciente lo intubemos, en mi paciente de UCI, donde todavía permanece con oxígeno o con sistemas de oxígeno de alto flujo, donde puede comer oral, sino no quiere comer oral porque no tiene apetito, porque no los satisface, porque se siente saciado, yo debo hacer un suplemento, debo plantear alimentación enteral, porque mi objetivo es alcanzar el régimen calórico proteico. Ventilación no invasiva. Hay una encuesta de la nutrición de ahí que es sumamente triste. ¿Por qué? Porque dice que nosotros indicamos la alimentación, pero raramente el paciente la construye. ¿Por qué? Porque no vamos a desconectar la máscara para sacarle, para alimentarlo, porque no vamos a priorizar la oxenia para alimentarlo. Entonces tengo que ver otros métodos de alimentación. Ingesta calórico proteica inadecuada, complicaciones, mayor duración de la ventilación, fugas de aire, dilatación por la presión positiva continua. Sinaz ha sido usada ampliamente en el COVID-19. Momento médico apropiado, debo evaluarlo. ¿Por qué? Porque no es fácil alimentarse si estamos en prono o si tenemos una Sinaz con 60 litros minutos de oxígeno, con oxígeno húmedo, caliente, que no me permite abrir la boca a comer, porque entra el aire continuamente, si bien situación, entra el aire alta concentración, alta flujo, así como dice su nombre, alto flujo, y no puedo pensar en ni siquiera comer. ¿Por qué? Porque estoy pensando en la fecha. Indicar la ingesta calórica, necesidad de implementación nutricional, obviamente puede permanecer baja e inadecuada, por ende yo tengo que suplirla, de venir o tratar la malnutrición. Ventilación mecánica, las guías de este dicen que yo debo llegar a una, debo evitar el deterioro nutricional y la malnutrición con sus complicaciones relacionadas. Obesos, nunca pensé que iba a haber estos pacientes, sin embargo ahora lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el peso ideal, menos el actual, menos el ideal. Muchas veces no disponemos de cómo pesarlos, entonces tenemos que hacer un estimativo de este peso y calcular para evitar que esta masa y esta función del músculo esquelético se deterioren de tal manera que impida al paciente una rehabilitación óptica. Actividad física controlada siempre, es difícil mover a este paciente, vemos en la foto cuatro operarios para mover a este paciente que está confinado, pero que se ve que está angustiado y que no puede mover. Posición prono, si el paciente está en prono puede comer, debe comer y puedo alimentarlo de forma enteral, debo mantener la cabecera si, debo hacer proquinético si no logro una alimentación gástrica, ver la forma de tener una transfilórica o de suplementar para enteral, pero no es mi primera opción. Posventilación, evaluar problemas de deglución, disfagia, limitantes de la alimentación oral, considerar la alimentación adaptada. Acaciones, obviamente lo vimos en el gráfico de las fases, shock no, hipoxemia, hipercarnia o acidosis no controladas no, precauciones durante la estabilización, comenzar siempre baja dosis y en ventilación mecánica no invasiva, cuando comprometa el aporte de oxígeno, no, dilatación e hilios. Módulos siempre, el que tengan, el que tenga más completo, mejor, siempre dar módulos para llegar al aporte calórico-proteínico. Sugerencias, tempranas, sondanas o gástricas, pospilóricas, es mejor, sobre todo para el manejo del cuidado de enfermería. Posición prona, no es un impedimento para alimentar, requerimientos energéticos, calorimetría indirecta, isocalórica progresiva, siempre ir aumentando lentamente, ver en pacientes ventilados, el consumo de oxígeno, la producción del dióxido de carbono y la estimación del gasto energético a través de la calorimetría y evitar la sobrealimentación. Administrar calóricamente en forma temprana, la alimentación calórica debe basarse en dos fases, temprana y tardía, la fases temprana y poco calórica sin exceder el 70% del gasto y tardía cuando mi paciente ya está más estable, puede aumentarse. Tercer día, hacer incrementos, ecuaciones predictivas, siempre iniciar hipocalórico y en la primera semana de esta denuncia estar más alerta. Conclusiones, estabilizado, posición prona, objetivo inicial, siempre tenerlo en mente, revaluarlo, no porque le hice un Nutri-Score al inicio, no se lo hago nunca más, no porque le calculé la fórmula con un peso del inicio, no se lo calculé nunca más. Valorar en forma paulatina, sin calorimete indirecta, usar fórmulas y los requerimientos, el cuarto día, el objetivo de llegar. En el proteico 1.3, si es lo inicial, residuo gástrico, no nos vamos a poner de acuerdo, 250, 500, 1000, pero si tengo un alto residuo gástrico, me voy por una sonda transfilórica, ácidos grasos omega, con poca evidencia, intolerancia, le modifico la fórmula. No vuelvo a iniciar el mismo goteo con el cual suspendí la fórmula, no vuelvo a iniciar al 30% y voy subiendo paulatinamente hasta llegar a mi cuarto o quinto día, mi requerimiento. Si ya cambié dos o tres fórmulas y no tengo más que cambiar, planteo en parenteras. Glicemias, controles, siempre valores normales o lo más normales posibles, corregir con insulina. No está mal pensar en que debo poner una infusión de insulina para controlarlo, sobre todo si tengo parenteral, y monitoreo de triglicéridos y electronitos plásticos. Muchas gracias.